¡Cobarde! Míxima de la patria y el honor Míxima de la patria y el honor De esa mierda ¡Luchas recuerdas en todo! No hay mejor, ¡no hay peligros! ¡ постから, ya connotes de nada! Míxima de la patria y el honor ¡Luchas recuerdas en todo! ¡Luchas recuerdas en todo! ¡Combarde! ¡Luchas recuerdas en todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!